Música Hey muy buenas a todos sean bienvenidos al canal de tu tengo un android pro Y bueno el día de hoy les trae un video nuevo para el canal Y de que traten de hoy? Pues bueno, esto nada mas y nada menos que la nueva actualización de Minecraft O Pocket Edition De la zona acuática Y trae de nuevo esta zona acuática Pues bueno, prácticamente trae construcciones Que seria pues una de las palabras que la Biblia carga en su interior O viene totalmente renovado Y viene con unas cosas nuevas Vamos a probarla Y vamos a para que ustedes puedan descargarlo Totalmente gratis Y como ya saben con sus links de mega que están aquí abajo en la descripción Vamos a jugar Y vamos a ver como nos trata Creemos un nuevo, creemos un mundo Siempre No creen conflictos de la nada y que se eviten muertes en tu nombre Vamos a mostrarles el modo creativo Por favor continuar Dificultado Pero bueno ya vamos a que le Y bueno La aplicación de Minecraft esta subida a mega Este Tiene instalado a mega Y ya saben Si esta instalado Si tiene para descargar su Su En la tarjeta interna Esta en una carpeta Es una tarjeta interna Llamada mega Y esto Solamente le pone Zen Descargar Y seria absolutamente todo Ocupado Espero cuidando al planeta Aunque Me hace dudarlo El que no pueda ver lo que haces pues Nadie te ha visto Y quien lo ha hecho Al maldiscorio fue Pero aún así Espero que existe una razón Que te mal entiende Cada humano Así que Bueno venga Vamos a probarle Como pueden ver Pues bueno Que es el mar Que es lo que veneno Si existe el cielo Y el infierno A quien verás arder En serio A todos los que nunca Se vieron la pie En la letra Cada mandamiento Que dicta tu fe Pero que hay de todo Bueno para los amantes De los que Para los que siguen Minecraft Yo deje de decirlo Hace un rato Sabran que es lo que Tiene de nuevo Y si estaban buscando Esta nueva versión De Minecraft Para poder jugarla O poder tener Algo en que retenerse Pues bueno Aquí esta su video Indicado Además de que Las traigo con Minecraft MTP Master Para esta versión Que te permite MSP Master Pues bueno Es un lanzo Puede Descargar Este Oito de Minecraft Con Olo Así que En serio Si tienes Mala Para salvar Hoy Hay gente Muere por hambre Pero parece No lo has notado Parece que Cada plegaria quemada No llega hasta el Se queda volando En la tierra En el aire Pues no se escucha Si vas hecho Ya creo que no te importado Libre albedrío Es como unos lo han llamado Y esto Bueno sigamos No lo has notado reflexionar, quizás no seas malvado sino un invento más yo creo que llegamos la maña se ve bastante diferente al Minecraft normal, o sea, el Minecraft normal tenía la zona bastante descuidada ahora ahí vemos que hay hasta algas que se obtienen un poco más de físicas como podemos ver, se mueve, lo cual es un poco bastante raro en Minecraft hay nuevos peces, como podemos ver, miren, 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 oh sí, oh sí y miren, o sea, la zona de agua está totalmente renovada como vemos tenemos más sonidos cuando estamos nadando al igual que bueno, cuando nos desplazamos a través del agua increíble al Minecraft Pocket, les pido por favor, no desaprovechen pero bueno, la aplicación ya saben, va a estar aquí abajo subida abajo en la descripción y bueno, les pido por favor, con un like para los videos y para que podamos seguir subiendo videos al canal por favor, les pido, no se apoyen con un pequeño like dején sus sugerencias aquí abajo en la caja de comentarios y bueno, yo soy Dante Misael espero tengan una muy buena tarde y gracias por visitarnos en el canal de Android de tu preferencia hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!